Soy Begoña González Rodríguez y voy a presentar el póster Uso de estimulación trascranial por corriente directa como terapia coadyuvante en la rehabilitación de la minegligencia en el ictus. Estudio de un caso. El accidente cerebrovascular es la mayor causa de discapacidad en el mundo. La minegligencia es una de las alteraciones más frecuentes tras una CV con una incidencia superior al 40% y está asociada con un peor pronóstico de recuperación. La estimulación trascranial por corriente directa es una técnica de estimulación cerebral no invasiva que permite la modulación de la actividad cerebral de manera segura y no invasiva. El principal objetivo que perseguimos con este estudio es analizar o estudiar el efecto sinérgico de la TDCS aplicada como intervención coadyuvante a la rehabilitación neuropsicológica convencional. Para ello estudiamos un caso. Fue un varón de 57 años con una lesión hemorrágica en cánglios basales del hemisferio derecho. Como déficit principales cognitivos presentó una minegligencia izquierda, alteraciones de atención selectiva, memoria operativa y velocidad de procesamiento. Se aplicó una estimulación TDCS catodal en el hemisferio sano y a la vez de forma coadyuvante se aplicó un programa de estimulación mediante la plataforma de rehabilitación neuronal. El catodo se situó en P3 y los electrodos de retorno fueron situados en C3, CP5, P7, PO7, PO3, PZ y CP1. El programa de estimulación consistió en 10 sesiones de estimulación de 20 minutos cada una de ellas a lo largo de dos semanas. Tanto antes del inicio del programa de estimulación completo como al final, se realizó una valoración neuropsicológica completa, haciendo más hincapié en pruebas que valoraran neglet y también se realizó un electroencefalograma tanto antes como después de todo el programa de estimulación. Se calculó el porcentaje de cambio en las pruebas administradas como principales resultados que podemos ver en la gráfica. Se observaron mejoras en las pruebas específicas de mi negligencia como fueron el test de campanas, cancelación, bisección de líneas y una batería de pruebas que valoran en mi negligencia como es el motor free visual perfección test. También se observó una mejoría a nivel funcional valorada a través del índice de Bartel. Por otro lado, se observaron cambios negativos en otras tareas atencionales como es el test de dígitos, brief test of attention o el test de caras. Finalmente, no aparecieron cambios ni en el mini mental, ni en la copia de dibujos, ni en la escala funcional catering-verdeo-scale. La aplicación de la TDCS catodal como principal conclusión parece tener un efecto positivo sobre la recuperación de los síntomas de mi negligencia en fase aguda. La integración de las técnicas de estimulación no invasiva junto con la rehabilitación neuropsicológica convencional muestra resultados prometedores en la rehabilitación de la mi negligencia. La TDCS tiene un gran potencial como herramienta terapéutica, pero la evidencia científica aún es muy escasa. Se necesitan, por tanto, más estudios donde poder comparar la eficacia de diferentes protocolos de TDCS, como es la estimulación anodal en el hemisferio dañado, TDCS convencional frente a otro tipo de TDCS como es la multisight, y se necesitan más investigaciones de calidad con el fin de conocer el potencial real de la neuromodulación en la rehabilitación neuropsicológica, mediante estudios controlados, muestras amplias, aleatorios, etc. Gracias por la atención. Un saludo.